Amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un vídeo de los que gustan. Estamos con Vendaguer y yo y vamos a retar a dos futbolistas profesionales, dos futbolistas del Levante. Dos futbolistas top. Pablo Martínez, vente por aquí. Vamos. Y Brugué. Sí, señor. Dos futbolistas de mucha clase. Vamos a intentar estar. ¿Estáis preparados? Por cierto, tú segunda vez en el canal. La primera le metimos un tardito al FIFA para que te subís de los tiros. Y no sé si lo sabes, pero te subieron nueve de tiros. Nueve de tiros este año. Muy bien. Este año otro nueve. Muy bien. Así que tienes que demostrar ahora. Tienes que demostrar. Yo grabé con él y me dio pa'l pelo. Sí. Sí, ya me dio pa'l pelo a ver esta vez. Ahora tenemos que rendirlo. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cuatro penaltis por equipo, cuatro faltas de cada vértice del área y luego por último un retito que están viendo ellos ahora mismo o vosotros no os lo voy a enseñar. Es facilito, pero tiene su magia. Tiene su magia. Así que nada, agradecer al Levante por dejarnos grabar en el Ciutat de Valencia y a Pablo y a Brugué por salir en el vídeo. ¿Y vamos con los penaltis ya o qué? Vamos a ello. Let's go. Vale, tengo que decir que voy a ir a arriesgar. Ya sabes. No, no, bien, bien. Me gusta. Yo quiero ganar, ¿eh? Primera. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale, no puedo fallar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Rodri! Pecho fría 100%. Para Nenka. ¡Oh! ¡Me encanta la alcohada! Son cuatro, tú estabas. Más un poco de Tadakiria. ¡Sí, sí! ¡Madre mía! ¡Vamos, Pableto! ¡Oh, bienísimo! Voy a hacer primero tu fallo. Tiro cosito. Tiro cosito. ¡Uy! ¡Me ha gustado! ¡Vale, Ruggé, que está al nivel alto, ¿eh? Lo voy a subir, ¿vale? ¡Vale! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Oh, Pableto! ¡Oh, Pableto! ¡Vale, Ruggé, Ruggé! ¡Vale, Ruggé! vamos bicho, enchufa, muy bonita, muy bonita vamos Rodri, bueno, ayayay que vamos ganando cuidado eh, esa falta ha sido feísimo bueno, empatado, empatado oh, qué buena mano nos alejamos, si hay en silencio nos alejamos si meto esta, por delante no, por delante ya vamos a ver a tu lado, a ver a tu lado qué buena bien, bien no sé cuánto vamos, pero vamos ahí va, primera una barrera uy, si hubiese barrera uy, qué mal el tiro le damos la muestra y luego la damos oh buena oh, bicho qué presión qué presión ahora eh, Grube bueno, bueno, bien, 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 bien órf, vamos ¡vamos! Me dejan muchos de lado, ¿eh? Si lo quieras Tédelo Ahí la tienes, ¿eh? Claro, papá Qué fácil Horrible Va, prueba Terrorífico Debería fallarla, estaría guay Cuatro horas seguidas, ¿eh? Si metemos ya, ¿no? Te juro que él habla de Asports Gómez, va, ¿eh? Hay que enchufar los dos, bro Pablo, me explota el campo, tío Me rodeo, ¿eh? Yo la meto, que ya la pillé, ¿eh? No, no, esa es lamentable Es por eso, mira cómo está eso Pero es que eso, ¿no? Ya amela No creo No creo Qué pesa Qué pesa Bueno, si la mete, quedamos para el último reto A ver qué tal La voy a meter 200% 200% ¿Está, Rodri? Sí, mira ese palo, mira ese palo, Rodri Ojo P duck Bien, bien Muy bien Dime, de vuestra Primo Qué pesa Qué pesa Qué pesa ¡Va, let's go! ¡Dale! ¡Uy! ¡No! Espera, espera, espera. ¡Uuuh! Van a ir duras. Primera. ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¡A mi dio tres! Y porque una se la manda hasta el pecho, hermano. Que si no... Voy a meter cuatro, si no estoy jodido. ¡Va, primera! ¡Ay, qué perro! ¡Ara, Rodrigo! ¡Ara, hostia! ¡Buena! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡A lo metí a Almendras, bro! ¡Estás fatal! ¡Primera! ¡Uy, qué... ¡Eso es un regalito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, va! La tercera ha sido feísima, ¿eh? ¡La tercera ha sido feísima! Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Vais a tener, como invitados, obviamente, que pedir likes. ¿Vale? ¿Pedir likes? Sí. ¿Te ha gustado el tema? ¡Flojo! Muy flojo. Está flojo, últimamente, YouTube. Nada, vete como quieras. Lo que quieras. ¿Habla 250? 150. ¿150 mil? Bueno, 250 mil. ¿Sí, bien, sí. Podemos llegar. Si llegamos, me voy a la luna, prometido. Nada, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar sus Instagrams por aquí. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Saludos!